Por favor, pongame unos redoblantes Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy chicos, vamos a ir al rio, voy a ir con Dennis Se estaran preguntando que porque tanto contenido, pues a la verdad no tengo mas nada que hacer Solo que crearles contenido, hasta que aparezca otra cosa que tenga yo que hacer Entonces chicos, en el dia de hoy vamos a ir al rio Otra cosa que, hoy vamos a ir al rio porque Dennis no es de aquí de la Romana Entonces quiero mostrarles algo mas de la Romana Hoy vamos a ir al rio, no al rio, sino a la represa, no a la represa, sino al rio No se para donde vamos a ir, pero vamos a ir para un rio Y algo que va a ser este video mas epico, es que tenemos aquí la GoPro Y la podemos poner aquí para hacer tomas debajo del agua Así que este video va a estar super epico y espero que les guste Ahora vamos a pasar a buscar a Dennis y empezamos Bueno mi gente, aquí esta el super Dennis, que es lo que es? Estamos tranquilos Vamos para el rio a ver que es lo que esta eso por ahí Ya que sale el video Quien? Ya que sale Eso va adentro de eso, para que el agua no le de Ya tu sabes Para meterla adentro, uuuuuh Dependiendo de como este el rio va a ir Nosotros nos vamos Tu me vas a bajar puesta para allá Eh? Tu me vas a bajar puesta para allá Si Hey, que es lo que hay? Ay youtube Esta bueno el rio? Si Esta limpio? Ok Ya, hey Si Entonces si esta limpio, pues te vas a bajar chévere Chavo esta dura, esta baja Eh? Esta baja esta dura Ajá Esta baja es buena, nada mas en motocross Ay 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 Gizzy Protegizzy Mira como van a bajar los muchachos en la bicicleta allí. No, pero yo en una bicicleta de esas grandes. No compro no de vehículos, sino compro no de patillas. Porque si compro no de vehículos, ya tú sabes. Sí, bueno. ¡Yay! ¡Guay! Está bacanísimo, está vacío, no hay nadie. Ahí es cuando es más épico, se pone. Mira la parte de allí. Sí, esta es la famosa piscinita. Esta está bajito, a mí que era más hondo. ¿Eh? Está bajito. Esa es la famosa piscinita. A mí que era más hondo. Esta está bajito, pero donde nosotros no vamos a bañar es más hondo. ¿Verdad? Claro. ¿Sabes nada verdadero? Oye, oye, un buzo. ¿Qué es lo que tú eres? Un buzo. Entonces nosotros vamos a ir para el charco de la muerte, porque allí es más hondo. ¡Uy! Bueno, mi gente, ya nos estamos listos para mañana. Bienvenido. Miren, por aquí. Estamos en el río. Aquí fue donde vinimos la vez que nos agarraron presos. Le estoy diciendo la verdad. Bajamos para acá mañana. No lo quieren. O sea, no entiendo. No entiendo. Súbete ahí, ven. No entiendo. No entiendo. No entiendo. La policía baja mucho por aquí. Pero hoy vamos a mostrarle a Denis que él dice que sabe nada. Sí, sí. Miren en las boletas. Miren en las boletas. ¡Ay, mi chancleta! Tira un segundo. Sí. Yeah, yeah. Todavía yo no le he puesto el protector, así que todavía no le podemos meter al agua. eso sí que cuando la pongamos cuando pongamos el protector no se va a escuchar porque eso como que lo tapa y miren miren qué chévere se ve miren cuántos peces mira y ahí dime cómo está ahí cómo está ahí está bajito ahí no más mira cómo se ven esa piedra está bajito está bajito esa guata bien cristalina o menos si miramos pero yo no me puedo parar en esa piedra así pero ahí no dije que tú te para y que quede y se para poder dejen ponerle el protector de la cámara yo me tiré una vez de la jirafa yo caí así con los brazos abiertos tienes que poner así entonces así yo pensé que los brazos me iba a partir nada pues vamos a poner el protector y ah que esta onda que quema duro el ojo del agua vamos a tirar ahora de esa piedra vamos a tirar de aqui para alla 1,2,3 1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 Se quemó Se quemó Tiene que tener ese pan la rojita Bruta, un clavado Te rompe el coco Está bien, inventa Yo así no invento Yo así no invento Te dice Yo así no lo invento Pero me dice yo está brutal Y estoy rojito 1000 likes Ahora Denny De cabeza Bueno amigos, ya dio todo por este video Espero que les haya gustado mucho No olviden pasarse por el canal de Denny DennyTV que va a encontrar miles de juegos de GTA ¿Miles de juegos? Un dispositivo Android totalmente gratis Así es mi gente Espero que les haya gustado verlo a nosotros Matarnos en el agua Que hayan disfrutado ya más adentro De lo que es la vista de este río Tan chévere que yo he venido unas cuantas veces Ya ustedes me han visto venir Es la primera vez que tenía aquí ¿Qué te parece? Pues excelente, aunque me maté por ahí atrás No 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 Mira, mira Aunque me maté pero Se mató Le voy a poner la espalda Ahí donde él se falta la espalda Cayó la pena Espero que este fue todo No olviden suscribirse Darle mucho like Compartirlo con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Papu Yeah Papu 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 Gracias por ver el video.